Hola gente, aquí la segunda parte de que hubiese pasado si la de Adnote podía hacer milagros comencemos, Light continúa matando, hasta la aparición del segundo. Kira que hizo morir a los presos escribiendo cosas extrañas, Light se siente amenazado, pero antes de que se le ocurriera matarla, llega Misa a la casa de Light y le cuenta. Kira, que uso la de Adnote para que los presos mueran dejando pistas en un código que solo ella entendería para que le dijera donde hallara Kira, y como él no tiene fecha. De muerte, sabe que él es Kira, le cuenta sobre Remy y pide que Light y ella sean novios, a lo que Light acepta obligado, Light va por su beca a Francia desde donde. Continúa siendo Kira y para encubrirse pide que Misa continúe su trabajo desde Japón, a lo último escribe Donald Trump, llegará a la presidencia, hará acuerdos internacionales. Con Japón, llegando Japón a ser una gran nación, luego morirá como un gran presidente que al morir, el mundo alcanzó la paz. Negar contacta con el FBI Y el FBI con la policía de Japón, por lo que atrapan a Misa por descuidada, a lo que ella dice matame, Remy hace que Misa niegue de su meadnote, Remy se la lleva a Light, Q. ¿Qué hará Light? Descúbrelo en la siguiente, o escríbelo en los comentarios. Me despido, Koakawa. ¡Suscríbete al canal!